Música Estoy celebrando mis 40 años, ya es el final de la celebración de 40 años, cantando a México y es la primera vez que me presento aquí en el Teatro Metropolitano, muy contenta, muy nerviosa parezco principiante porque siempre da el nervio que tienen que estar vendidos nervios como les digo a mis hijos pero contenta de que en un mes que no es septiembre podamos traer música digital pues que es la verdad, pero además la música mexicana no está viviente y no se le ha dado el lugar que merece ni la discusión tampoco, pero desde hace 25 años, o sea yo tengo ya mucho tiempo luchando contra el corriente para que haya espacios, para que sea tocada la música en las radiodifusoras, que haya programas de televisión yo tengo un programa hace 30 y casi años que se llamó Estafa de México que conocía al lado de Puerto Vargas, que está en el cáncer y que entonces había ganas de apoyar a México, de darle su música a los mexicanos y de los mexicanos al mundo pero desgraciadamente hace muchos, muchos años que estamos luchando contra corrientes para poder tener un lugarcito en un espacio radial, yo tengo un programa los martes que se llama Martes de Anécdotas, en donde de esa forma trato de involucrar un poquito más a las familias mexicanas y era a muchos lugares del mundo, gracias a Dios, pero pues no es suficiente, le damos más apoyo y por eso es que le permito que me da muchísimo gusto que un hombre joven como Sergio Gabriel crea en la música mexicana, se le esté dando un lugar y también pues de paso a la vida Mejor que el maestro Manzanero no hay alguien que nos represente, que bueno que él está abogando por todos nosotros es el mero mero de autores y compositores, yo creo que el maestro Manzanero tiene toda, toda es una institución al que le van a hacer caso tanto el señor presidente como donde quiera que se pare el maestro Manzanero, así que yo, él me dijo en diciembre, tuve una comida con él y me dijo que el 11 de enero firmaba para que la XCB estuviera allá con música mexicana y le agradecemos mucho a nombre de todos los compañeros que tanto del mariachi como cantarse se haya logrado Yo creo que es muy importante que como mexicanos empecemos a pelear por lo nuestro, verdad porque desgraciadamente vivimos en un México hermoso donde Dios nos ha colmado de bendiciones empezando por nuestra música y que en nuestra propia casa no se pueda tocar nuestra música mexicana debería haber un decreto en donde hubiera una programación como la Hora Nacional de Música Mexicana creo que es muy importante que las nuevas generaciones que vienen sepan que qué es la música mexicana, quiénes fueron sus mejores compositores, quiénes son sus mejores intereses, pues me mencionaron uno solo que el primero que lo produjo Rodrigo y lo pusimos totalmente Juan Tarrín, lo llegó a escuchar el maestro, le gustó mucho y de ahí surge la idea y es donde él empieza a darme temas desde hace dos años, empezó a dar temas a ver, tal canción, la quiero así, tal, tal, y entre ellas 26 y 20, ahorita vamos a grabar 10, de las cuales ya se están trabajando en arreglos, ya escogimos algunas canciones y bueno, esperemos que para mediados de años salen. A mí me daba mucha pena desde todo eso del internet y todo lo que hago, que me decían, oye, ¿sí van a cantar? Yo sentía horrible, porque yo sigo trabajando, lo que pasa es que tuve que hacer más presentaciones en el extranjero que en mi propio país, pero ahora con estas redes sociales tengo más acceso a... me ha dado mucha oportunidad para que el público vea que sea un vigente, mis seguidores sepan qué estoy haciendo, lo que quiero hacer, pero entonces eso es bien importante, yo creo que si no hay discusión en los medios, sí tenemos más alternativas y creo que eso es algo muy importante, trabajar, porque nada te cae del cielo, de verdad, estar trabajando, hay veces que salgo a las 8 de la mañana o, perdón, a las 8 de la mañana de la casa de ustedes, porque a las 6 me parezco a marquillarme y arreglarme y todo el día de promoción y estar en los medios y platicando y haciendo y presentando mi disco, sí es muy cansado, pero hay que hacerlo, no te puedes dormir en tus labores como dicen, ¿no? Luego, trabajar con mis hijos es la mayor decisión que nos lo pueda, porque yo les tuve, los conozco desde chiquitos, les he tratado de pasar consejos, el compartir el escenario con ellos de verdad me hace sentirme orgullosa de mis niños, porque además son muchachos que son preparados, no son improvisados. Yo no tuve la fortuna de estudiar como ellos, más que vocalización, ¿verdad? Pero ellos tienen otro tipo de estudios universitarios, pero yo no me sacó, porque sin embargo he contado con la suerte de Dios de la bendición del público para poder seguir adelante, pero sí hay que prepararse, y sobre todo para los nuevos chavos que quieren cantar música mexicana. A mí me sirven mucho y cantan hermoso, sobre todo con mujeres, eso me da mucho gusto, porque hay que haberle a las mujeres que canta el ranchero, hay que darles una perdura en un, perdón, en un medio machismo. Entonces hay que apoyarlo así, y ojalá que les vaya muy bien, porque sí está difícil cantar este género. Es difícil la carrera, y es más difícil el género que es. Yo creí volverme loco cuando todos me decían que el amor que tú me dabas era pura falsedad.